botón y baby lo acusan de maltrato animal cuenta todo villalona lo acusan porque pues entró a un concierto en su gira most wanted llega en un caballo llegó el hombre a un concierto y esto ha generado controversias por la forma en la que el rapero hizo esa aparición en la primera noche del sur en salt lake city allá en yuta eeuu para allá que tienen que ir los dominicanos también bajo una temática del viejo oeste babón y sorprendió el público al entrar al escenario a caballo un acto que ha desatado las críticas en las redes sociales con acusaciones de abuso animal vamos a ver bien ahí pueden ustedes observar a bob bonnie baby lo critican pero yo quiero que ese señor que está que fue un encargado de una asociación de animales yo quiero que haga lo mismo con este creo que jaripeo que se llama como que le dicen en méxico jaripeos el jaripeo que lo hacía mucho vicente fernández johan sebastián a lo mejor era que en ese entonces no estaba esta fundación verdad no ver que no es lo mismo jaripeo porque el jaripeo y lo que está haciendo baboni no es lo mismo que porque ya son caballos que son adiestrados que son adiestrados en que estamos hablando de que es un concierto con luces con efecto ustedes saben que tiene del propio baboni entonces eso podría alterar el caballo podría en el caso de jaripeo mexicano para darle contexto a ustedes muchachos y a nuestro público es ya un espacio controlado que ya el caballo ha pasado por ahí a esa asociación y a toda esa gente que están ahora de maltrato animal que se vayan de ahí porque antes en la de 1800 para abajo nadie se quejaba cuando lo cuando los caballos eran el transporte desde el humano sabrá dios sabrá dios cuánta hamburguesa de caballos y se están comiendo todavía en la actualidad los caballos se usan para muchas cosas entiendes que baboni entrara con un caballo ya porque baboni y hay un grupito porque un grupito de dos o tres gente de que digo no que estamos mal con excepción va a seguir cuando aquí cuando aquí el caballo siempre ha sido un objeto de transporte de siglos atrás químico otra vez hay pero yo quisiera que yo vaya en el salto de limón esa hay que voy para para llegar al salto de limón para que tú veas como los caballos tienen que subir saloma con uno que está mal pero eso son cosas que antes de antes de 1900 y de la era industria era normal pero que uno no lo mismo hace una van a decir una cosa ahora en el 2024 sabemos mucho más del mundo animal ya sabemos cómo se comportan o cómo son ellos saben qué caballos usan lo entrenan y un ratico fue nada más para la para atrás recuerde que el álbum de él el dibujo de un caballo de un caballo de una para atrás ella me fue caballo ese caballo está mujer que tú y que yo ese caballo la gente lo que quieren hacer una bulla con porque ellos tienen que ir a decir eso es la realidad lo hipódroma a los sitios donde realmente se maltrata que ellos no bajan el hipódroma a esos muchachos entonces no ven a todos desde que acababa por eso internacional y anda promocionando su árbol porque el álbum de un caballo tuviera esa noticia así como tanto eso si vamos a eso se sabe la gente que utilizan los caballos todavía no son los caballos un sin número de animales y número de animales maquillaje son animales que se utilizan y cuánto tienen con eso y todavía entonces entonces dígame usted lamentablemente esos son cosas que van a pasar siglos y siglos va a poder cambiar a pasar siglos pero el punto es que se puede que se tienen que usar de la forma correcta no de la forma hace hace 200 años cuando obviamente había una ignorancia porque cuando este hombre vino el del telescopio que dijo que que la que los planetas que el planeta no era el centro del centro del universo lo querían matar tú sabes yo te puedo decir que había una ignorancia porque después se descubrió pero son cosas desde tiempo que en aquella época me entiendes entonces se aplica lo mismo aquí en el caso de los animales el trato el trato y cuidado de los animales aquí cualquier veterinario puede llamar para que no pueda dar más luz el cuidado de animales en esas ya es una ciencia que ha avanzado desde hace 150 años entonces ya en este momento en el caso de vapor y no podemos decir claro que hubo algún tipo de más trato animal pero yo sé que para ese tipo de cosas tuvo que haber mucho filtro y mucho cuidado para evitar eso mismo que le que acusen a vapor de que es algo como algo normal porque se acostumbra a montar que la gente monta lo que sí vuelvo aquí al punto inicial es que hay que tener cuidado porque son dos son dos escenarios diferentes en el caso de un del concierto de barboni como en un hipódromo pero en un jaripeo o sea son son dos tipos de tiempos y tenemos una llamada y es una cosa primera vez que todo con villalona primera vez sin embargo ya la curia de toro y estas cosas van a quitar los caballos de garipeo como tú dijiste son caballos detrados en tan bonito lo ponen bonito los acas nos alcanzó para que santo domingo no existe eso lo que es un paracaga para explotarlo y después agarró que ya van solo porque en san francisco ellos le cuentan a los sitios en la noche lo sueltan mañana nos vemos villalona te felicito de todo eso usted en eso pero gracias por el famoso llamada debe explicarle algún detallito hay villalona es defensor de los animales pero le encantan la gallina guisada no la gallina no y la defienda tama no morir no le encanta el estado ya lo no está contra el maltrato animal pero él come pollo no es lo mismo matarlo de la forma tan brutal como lo hacen la forma correcta de matar con una plumita haciéndole así muerte pollo muerte pollo hay formas y hay forma entonces esta forma tan brutal yo no yo no la comparto lo maten con una inyección no lo maten con un trompo que era va a morir no lo digo yo como una gestión tu podemos tomar la gente es la forma más chilen de una gente morir según una inyección es sólo poco de al amigo de la llamada pero entonces vayan también a santiago a santiago la organización de protección animal para que prohíban la el paseo en coche también cuando lo sacaron cuando villalona porque porque yo estaba en santiago entonces esas organizaciones también que vayan como dice el amigo que que antes que quiten el caballito también no así no tampoco no 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 entonces ya tú sabes los cerditos lo vamos a matar ahora sí con un algodón muere este cerdito muere este mi amor por eso para 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 erradicar el maltrato animal atención líderes de que un especialista en derecho ahora la muerte será así muere este cerdito muere este mi amor